Micro Noticias Comunales en Canal 98 AMC Televisión Taltal El pasado 29 de abril, Rotary Club Taltal se adhirió a la celebración del Día Mundial de la Paz con una gran maratón realizada en Plaza de Armas. En esta maratón tuvo una destacada participación los establecimientos educacionales como así también particulares. Más detalles de lo que fue esta importante celebración por el Día Mundial de la Paz con esta maratón atlética nos entrega el coordinador Alejandro González Couturrufo. Bueno, Saúl, esta es la segunda corrida que hace la Paz Rotary que se realiza realmente la combinación el próximo domingo y que compende 10 comunas del distrito que compende desde Arica hasta Valparaíso. Bueno, nosotros con esta gran actividad nosotros estamos tratando de fomentar como Rotarios la paz a través de una corrida, así de simple. Este año yo creo que fue un éxito acá en la Comunidad de Altal, se acercaron alrededor, participaron alrededor de 280 personas entre los alumnos del colegio y personas adultas. Así que esto se quiere, va a quedar establecido como Rotary, realizar esta actividad todos los años. Así que feliz por el equipo que trabajó con nosotros de Rotary, yo como profe y coordinador y socio de Rotary, estamos muy agradecidos de todas las empresas que nos colaboraron. Partiendo de la Municipalidad con los trofeos, con toda la implementación, en AMI que nos colaboró, otros particulares también nos cooperaron, así que feliz. Y también a los medios de comunicación que están presentes, como siempre están presentes en todo este tipo de actividades, así que te agradecemos para dar la verdad, la difusión de todo este tipo de actividades. Bueno, fue una muy linda experiencia el poder compartir aquí con toda la gente de Altal, con la gente de mi pueblo, y un agradecimiento al Rotary por la invitación, y por gestionar estas actividades que cada día hacen más falta a nuestro pueblo, para así motivar a los niños al deporte, y alejarlos de la droga, de la calle, muchas cosas que pueden caer a los niños por vulnerabilidad. Ahora se me viene el zonal que es en Coquimbo, donde participamos desde la cuarta región hacia atrás, hasta Arica. Y bueno, luego la Run Wheel, que es una maratón más obstáculos, que son 12 kilómetros, 6 kilómetros de obstáculos y 6 kilómetros de corrida. Sí, también participo en esa. El 2 de abril participé en la Maratón de Santiago, ahí tuve un buen tiempo, 1 hora 50 en los 21 kilómetros. Bueno, estoy muy contento que sacan esta iniciativa deportiva acá en la comuna, que reúnan a todos los jóvenes, que también vengan los compañeros acá del Rotary, y estamos con el campeón y número uno también de la competencia. Contento de ver a todos los jóvenes acá de la comuna, de los liceos, de las escuelas, participando en estos eventos deportivos que promueven la vida sana y la competencia. ¿Unas palabras acá en primer lugar? Bueno, como la verdad es solamente obedecer la palabra de sabiduría, es correr sin fatigarse y andar sin desmayar. Son bendiciones que promete Dios y estamos aquí, mucho ánimo con todos los jóvenes aquí, un buen compañero para competir. Pero yo les recomiendo como la palabra de sabiduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!